Tranquilo, tranquilo, todos se los esperen Tranquilo, tranquilo, todos se los esperen Pasó un accidente de esta embarcación contratada por Cora, hubo un choque prácticamente, la embarcación Chávez montó la embarcación de transporte Rocky en una curva cerrada, a veces vino en sentido contrario y la culpabilidad ha sido pues la embarcación, el que maneja la embarcación Chávez. Y así fue, y parece que hay un desaparecido y bueno, hay varias formas. Gracias. 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 Gracias.